Música Yo creo que me da sed, pero... Mejor, mejor, güey. ¿Me apegas con saliva? ¿Qué ha dicho eso? Uno de tipo Álvaro Laguna. Mira, ya te cajo. Esto es que me quiero levantar la garganta, Javi. Bueno, se llama Gran Nacional. Es tan cobarde el día y todos los sitios que quedan abiertos aquí. Ya no me motivan, ya no me interesan cuando me esquivas así. Tú lo entenderías, me decías menudo, si te irías en una sola vez. No me callarías, te diría que el viento gira de frente, sobrarían por qué. Puedo hacer de cada herida, mi caballo ganador, por tenerte en cada meta. Tú eres mi gran nacional. Tú ya lo sabías, siempre nos saldrán obstáculos que habrá que saltar. Me retirarían, pero siempre fui de esos que quieren ganar. Sortearemos vidas tan atormentadas que nunca supieron cabalgar. Puedo hacer de cada herida, mi caballo ganador, por tenerte en cada meta. Tú eres mi gran nacional. Tú eres mi gran nacional, amor. ¡Gracias! ¡Bravo!